Bueno, nuestro análisis ha sido muy particular porque no es base a la experiencia que ocurre en las jueces. Acá, los participantes de este grupo son representantes de la Corporación de Quipue, la Corporación Villa Alemana y Daniel Cazorlán. Por lo tanto, más que nada, nosotros trabajamos en base a percepciones que nosotros visualizamos, digamos un poco, a lo mejor subjetivamente, más que objetivamente. Bueno, pero nuestra conversación se centró en el ámbito de liderazgo y sobre todo en el escritor número uno, que dice los estudiantes se organizan como comunidad curso en pos de letras compartidas de bien común. Bueno, pensamos que es un escritor súper importante, que si esto se convierte en una meta y en un fin de los consejos de curso, no nos estaríamos enfrentando a todas las situaciones de violencia, de bullying, tanto violencia, hablamos de física, como también de paz. Porque si bien es cierto que funcionan los compuestos de cursos, pero a veces no hay un plan, no está dentro de una planificación del profesor Gersen. Es más bien son cosas emergentes que se producen al interior del curso. Porque si hubiera una planificación, digamos, en términos de consensuales normas de comportamiento al interior del curso, como metas del grupo curso y que haya un monitoreo, un seguimiento de parte de su profesor jefe, a lo mejor sería mucho mejor la realidad que tenemos en este momento. En el fondo, no sé si quiero aportar más lo que nos acompañaron en esta discusión, pero la realidad nuestra fue diferente a las de las que son representantes de la JEPA. Gracias.